Ahora la pista de audio, ya se empieza ¡Ah! ¿Pero es que fue eso? ¡Hola, hola, hola, hola! Yo dije para las pilas, y el mundo más grande no le sale la voz ¡Yo no soy un juguete! ¡Soy Querovero, el guardián del sello, que protege este libro! ¿Libro? ¿Libro? ¡Sí! ¿Uy dónde que las cartas estén siempre dentro de este libro para que no puedan? ¡Ah! ¡Las cartas no están! ¿Por qué? ¿A dónde se han ido? ¿Y esas? ¡Sí! ¡Esas son! ¿Y dónde están las demás? ¿Lleí viendo? ¿Sí? ¿Y eso creo que ahí me bajaron mi nieto? ¡Ajá! ¡Y todos los carapos volvieron volando! ¡Ya veo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Pero por qué dejaste que se fueran? ¡Ah! ¡Ahora tendrás que ayudarme a atraparlas todas! ¿Cómo te llamas? Sakura Llamen el sello, hay alguien que quiere hacer el contrato contigo Es una chica, y su nombre es Sakura Oh llave, préstale a tus mujeres ¿Qué es esto? Tómate prisa y vamos por ellas ¡Rápido! ¿Y cuál es el nombre de la maestra? Nombra la carta y... ¡Granme! ¡Espera! ¡Veimos llegando! ¿Qué pasaría si vengo con las cartas así? ¡Espera Sakura! ¡Bosque! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sakura, vas a quemarlo todo! ¿Entonces? ¡Agua! ¡Se va a salir todo de control! ¡Fuego! ¡Sakura! 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 ¡Ay! ¡No se detiene! ¡Ya lo dije Sakura! ¡Tijero tienes que escucharme! ¡Firma las cartas con su nombre! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ocupo de antes de dormir! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Granme! ¡No se detiene! ¡Nisto! ¡Uf! 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 Un fuerte abrazo para los primeros Juegos de la Liga Red Zone de aquí, con Pikalina Zubor. El primer lugar es para Pikalina. ¡Gracias!